Hola, soy la doctora Carolina Guarín, coordinadora del Servicio de Transplantes del Hospital Militar Central. Hoy vamos a hablar acerca de la Ley 1805 del 2016, que trata de la presunción legal de órganos y tejidos con clínica de trasplantes. ¿Qué significa esto? Significa que cada colombiana que en vida no se niegue a la donación de órganos, debe ser donada. Esto porque las tasas de donación en los últimos años en Colombia han disminuido.